La legisladora Ana María Solorza no se pronunció de esta forma sobre el caso de las denuncias en el Colegio de Independencia Americana. Soy la congresista encargada de organizar esta semana de representación con las autoridades locales y el día 24 estará presente el Ministro del Interior para tener esta audiencia para ver el fenómeno del niño y qué repercusiones tiene en nuestra región. En Arequipa a través de dos decretos de urgencia han sido declarados como zonas que deben ser enfocadas toda la atención por parte del presupuesto y del Ejecutivo y de esta manera evitar que las familias arequipeñas se perjudiquen. La falta de dinero en el Colegio de Independencia para mantener su piscina fue el motivo de la queja del director y los estudiantes luego de la reconstrucción del colegio. Por ello la congresista enfatizó que se solicitará al Ministerio de Educación tener en cuenta esos problemas en las siguientes reconstrucciones. Yo espero que esto no afecte las labores escolares porque de veras costó bastante reprogramar que los chicos no pierdan el año escolar. Sabemos que se ha reprogramado y se hizo un esfuerzo. Yo estuve aquí con el Ministro Saavedra de Educación, estuvimos emollendo con todos los directores y lo que él viendo de que ellos no se perjudiquen. Espero que esto no vaya a afectar el desenvolvimiento de las clases y la educación en Arequipa. Solorzano también se pronunció sobre las críticas por la captura de Gérald Oropés el último fin de semana. Algunas voces de oposición califican a esta situación como una cortina de humo. Cerca de 4 millones de dólares a más de 7 hospitales a nivel nacional y obviamente como arequipeña peleamos para que esta donación llegue a Arequipa, al hospital Honorio Delgado. Cerca de 1 millón 200 mil dólares, vale decir más de 4 millones de soles. Prácticamente lo que se está donando es en un 90% provisiones médicas, material quirúrgico como ustedes han podido apreciar. Hay medicinas también para la hipertensión, siendo los altos índices de arequipeños que sufren de hipertensión. Hay bastante medicina para hipertensión que ya tiene el Honorio Delgado, el doctor Medina.